Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos, y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son. ¿Qué tal? Desde los estudios de Radio Televisión Martí, te saluda José Luis Ramos, como siempre. Bienvenidos a las noticias como son. Saludos a los que siguen el programa a través de todas nuestras plataformas. Plataformas como Facebook, Telegram, también YouTube. Gracias, muchísimas gracias. Y por las ondas de Radio Martí. Pues nada, hoy en Tertulia, ¿dónde hubo mayores tasas de abstención y voto en blanco en las elecciones municipales? La agencia de noticias EFE tiene la información y la compartimos con ustedes. También recibimos comentarios. Después, familias que perdieron todo en el incendio de supertanqueros. ¿Se acuerdan ustedes? Esto fue allá en agosto, en el mes de agosto. Pues nada, siguen albergados y con poca esperanza de tener un hogar. Una de esas personas afectadas ha hablado con Radio Martí y tenemos parte de sus declaraciones. Después, la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, advierte del deterioro de la libertad de prensa en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Estas son las propuestas de hoy y vamos a compartir la discusión de estas informaciones o los comentarios con dos destacados colegas. Luz Escobar, desde Madrid y desde La Habana está con nosotros Dimas Castellanos. Juan, comenzamos. Tertulia. Las noticias como son. Pues nada, qué gusto que regresemos con Luz Escobar, pero ahora ya en una fría Madrid. Luz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un saludo para todos desde aquí desde Madrid. Cuéntame, ¿cómo va la vida antes de saludar y hablar con Dimas? Bueno, todo bien aquí, adaptándose uno al nuevo clima. También, a pesar del frío, hay que decir que la Ciudad de Madrid se pone muy bonita en estas fechas porque a veces se adornan, se ponen luces. Y viven la Navidad, de verdad. Sí. En España se vive la Navidad. La verdad es que sí, es un ambiente muy bonito. Bueno, pues nada, el saludo para el resto de tu familia que te acompaña. Dimas Castellanos, bienvenido acá de regreso a La Tertulia. ¿Cómo estás allá en La Habana tú? Bueno, bien. Un saludo para todo el equipo. Un abrazo para Luz. De una vez para decirle que ella sabe de los problemas energéticos que tenemos aquí y eso. Y desde que ella se fue, pues naturalmente tenemos menos luz. ¡Qué fenómeno! ¡Qué cosa, eh! Bueno, pues nada, comenzamos. Ya decía que las provincias cubanas más castigadas por el huracán Iam, que golpeó a finales de septiembre, registraron las mayores tasas de abstención y voto en blanco en las elecciones municipales del pasado 27 de noviembre, según datos oficiales difundidos en La Habana. En estos comicios se registró el mayor porcentaje de abstención desde el triunfo de la revolución allá en 1959, el 31,44% según cifras oficiales cotejadas por la agencia española EFE. Aunque este dato pueda ser normal en otras latitudes, es inusualmente alto para Cuba. La isla, dice la información, está acostumbrada a porcentajes de participación incluso por encima del 90%, aunque han descendido de forma progresiva en los últimos años. En La Habana, por ejemplo, en La Habana, la extensión fue del 42,89%, una tasa inédita y la mayor entre las 15 provincias. Mientras que en la isla de la juventud fue del 31,63% y en Matanza, 31,14%. Además de tres de las cinco provincias en las que se incrementó esta extensión entre las municipales del 2017 y las que, dice así, de noviembre fueron también occidentales. La Habana, más 27 puntos porcentuales, la de mayor crecimiento. Seguida en tercer y cuarto puesto por Mayabeque, 23,1% y Artemisa, 22,69%. Y también, Pinar del Río, el territorio más afectado por IAM, registró el porcentaje más alto de votos en blanco, un 7%, por su parte en Mayabeque, uno de cada diez votantes anuló el voto. Luz Escobar, voy contigo a España para escuchar tus primeros comentarios al respecto. Y usted ha seguido muy bien este proceso. Sí, imagínate que independientemente de la campaña que hizo la oposición del voto de castigo que muchos cubanos le han dado al gobierno de Díaz-Canel en este momento, que al final son unas elecciones municipales que han sido siempre históricamente poco atendidas, independientemente de eso, Cuba vive una crisis puntual. Y en estos lugares también, donde pasó el huracán Guían, se ha agudizado en el sentido de que hay personas que perdieron sus propiedades, hay personas que perdieron sus casas, están hoy desplazados, están hoy viviendo de prestado, como se dice, en casa de un amigo, de un familiar. Entonces, obviamente, un cubano que está pasando por una situación similar, lo último que tiene en su cabeza es ir a votar, ¿no? O sea, yo no creo que muchos de los casas hayan sido conscientes, pero sí creo que hay un grupo de cubanos que ha implementado en su cabeza que sí que no lo va a hacer. O sea, es parte y parte. Hay gente que simplemente por una cuestión circunstancial de vida, está caótica porque perdieron sus propiedades, y porque no tienen absolutamente nada ahora mismo donde vivir, no van a votar. Pero hay otras personas que sí, yo creo que han hecho el análisis de que no, de que no toca ir a votar, de que es la extensión. Como bien dice el cable que citaba, La Habana es una de las provincias que más se destaca y siempre ha sido así. O sea, La Habana es una provincia donde la gente históricamente ha ido a rechazar eso con la cosa de quedarse en casa, ¿no? Esto es algo que ha ido aumentando. Y bueno, muchos de los opositores que impulsaron la campaña del no con las municipales quieren arrancar con esto, ¿no? Y mantenerlo para las próximas elecciones y subir la parada. Si ahora la historia era ir por arriba del 30, yo pienso que ya se puede apostar incluso a un 40 o 50%, porque al final hay que ir ganando terreno, ¿no? Yo pienso que ese valor que tiene la sociedad civil hoy cubana y los ciudadanos en general para expresar en redes su descontento. Bueno, el gobierno hay que capitalizarlo desde los proyectos estos que nacen de la oposición y de la disidencia, como esta campaña que se hizo, ¿no? Hay que capitalizarlos y no dejarlos solos, porque es importante asumir este gesto que es la arrebatos titulares a ellos. No pudieron sacar el titular que siempre he sacado y tuvieron que hablar de que Raúl fue a votar, de que Díaz Canez fue a votar, porque eso de alta participación no pudieron ponerlo en ninguna plana de ninguno de sus periódicos. Por cierto, Luz, hay una tercera vuelta electoral en varios colegios, también según ha anunciado el gobierno cubano. La presidenta del Consejo Electoral Nacional, Alina Balseiro, afirmó que esta tasa de rechazo, dice ella, no es un término legal y consideró que los resultados de las elecciones no se pueden comparar con los de las municipales previas, debido a los cambios que ha sufrido el país desde entonces. Y yo creo que son diversas las razones, Dimas Castellano, ya Luz ha apuntado algunas de ellas. Hay que agregar también, yo hablaba con una familia, dos amigos también en Holguín, a raíz de todo esto, y me decía, muy pocos jóvenes acudieron a votar y el gobierno cubano no ha hablado de esto. Te escuchamos, Dimas. Sí, yo el fenómeno lo veo de la siguiente forma. Creo que lo que ocurrió en estas elecciones fue un salto, pero un salto de un proceso que se viene dando ya hace años. Yo he estado más o menos siguiendo los procesos electorales y yo recuerdo en las estadísticas que tenía de la suma de los que no asistieron, que es la posición más firme, las boletas en blanco y las anuladas, pasó de un 6%, o sea, un 94% supuestamente a favor del gobierno y un 6% la suma de estas tres categorías. Y eso, dos elecciones posteriores ya estaban en el 14%, después subió al 18%, al 21%. Con el referendo constitucional se confirmó que más del 20% de los cubanos ya rechazaba el sistema político. El referendo para el Código de la Familia arrojó un 26% y pico de cubanos que se abstuvieron de asistir, que ya eso es un dato grueso, o sea, eso significa la cuarta parte del electorado. Y ahora, bueno, se montó en el 32%, más o menos se habla de forma general, y La Habana sobrepasó el 40%. ¿Esto qué da? Yo creo que hay una secuencia, pero también hay un salto significativo últimamente. Es decir, los últimos factores, el empeoramiento de las condiciones de vida, el ciclón, etcétera, han ayudado a que esto ocurra, pero yo veo también de forma paralela que se está produciendo un renacimiento del concepto de ciudadano, de conducta cívica, que habían desaparecido totalmente. O sea, no lo veo solamente como un malestar que sí está debajo, detrás de todo eso, sino que hay un malestar que tiene que ver con el estómago, con las condiciones de vida, pero que eso como que va subiendo al cerebro y se va manifestando como conducta, porque se empieza a establecer una relación entre los problemas que están ocurriendo en Cuba, las condiciones malas de vida y el sistema de gobierno. Yo creo que eso es significativo. Y entonces ya se dan cifras que no permiten justificar, aunque claro, no por eso el gobierno va a cambiar nada, pero no permiten justificar la existencia de un partido único. El hecho de que el 40% en la capital, que es donde más personas hay, y donde más conciencia política hay, donde más movimiento de todo tipo hay, ya pase del 40% de las personas que asumen esta conducta, eso te está diciendo que el sistema que se venía agotando está prácticamente agotado, ya no en la economía, sino en la participación, en la conducta de la gente, en el hastío ya de la población. Es así como yo lo veo. Y claro que esto no es un... Si el rechazo es un término legal o ilegal, eso es secundario. El hecho es que la mayoría de los cubanos se van aproximando al rechazo al sistema político existente. Y estamos hablando además de datos oficiales. Así mismo, oficiales. De datos oficiales, no de datos que tú puedas verificar con la comisión que estaba aquí de tantos países o delegados independientes, observadores independientes. No, no, datos oficiales que los maneja el gobierno. Y la comisión electoral, como todas las organizaciones de Cuba, responden y están subordinadas al gobierno. Y sin embargo, el reconocimiento de eso es que no se pueden bajar ya más las cifras de ahí. Es lo que quería decir sobre esto. Muy bien, seguimos. Señoras y señores, a cuatro meses del incendio ocurrido en la base de Supertanqueros, o sea, allá en Matanzas, pues nada, residentes de viviendas próximas al lugar que fueron afectadas por el siniestro y perdieron todo lo que tenían, entre otras cosas, su vivienda, pues pierden las esperanzas de tener nuevamente un hogar. Daenerys Leiva Maqueira y su familia lo perdieron literalmente todo el 5 de agosto de 2022. Y según dijo a nuestra colega Ebe Pacheco, acá de Radio Martí, continúa en el albergue La Jaiba, allá en la ciudad de Matanzas, donde las condiciones son pésimas. Ella agregó. Nosotros seguimos en el albergue de La Jaiba, en el mismo lugar donde nos trasladaron después de la formadora maestra. Eso está ubicado cerca de la terminal de trenes de Matanzas, las condiciones están pésimas, pésimas. No tenemos agua porque al final nos dijeron que nos iban a hacer instalaciones de agua y esas cosas y seguimos en las mismas, sin agua, sin todo contaminado, los apagones terribles y ahí las condiciones sí están malas. Está dividido así como departamenticos así pequeños que tienen un bañito y un cuartico y una mesetica así. Paré con paré, pero cada cual tiene su cuarto independiente. Somos ocho, ahí tenemos ocho familias, porque las otras personas sí regresaron a su lugar allá atrás hasta que hagan las casas. Nosotros no nos han dicho nada, nosotros llegaron, nos soltaron allí, nos dieron mucha atención el primer día, o es decir, la primera semana. Y hasta el sol de hoy no hemos visto a más nadie. Nadie nos da una información, nadie nos dice nada. No tenemos ni una cocha para taparnos, ya está entrando el frío, porque no nos han dado ni las cochas y una serie de cositas que nos faltan que hay que ver si nos las dan o no las vemos más nunca. Nosotros nos enteramos de las cosas por la gente en la calle, qué dicen, qué están haciendo, qué dicen, qué no sé qué. Dijeron en TVU morir que me habían comprado la casa. Le escribí y le dije, ¿cómo que me compraron casa si yo todavía estoy en un advertene? No entiendo dónde está esa casa, que a mí no me ha llegado la información. Me dieron la orientación de dónde compraron las casas. Y yo le pregunto a todo el mundo y nadie sabe. Y entonces me dicen, ¿qué es que están haciendo los papeles? ¿Entienden? ¿Qué están haciendo los papeles? Y yo, bueno, pero si tienen que hacer un papel, supongo que tiene que ser con mi carnet, ¿no? Con payo, sí. Y nada, nada. Nosotros estamos allí desinformados de la vida. Es decir, que al inicio ellos estaban ahí permanentemente con nosotros, diciendo que nos iban a hacer las instalaciones de agua, habían bañiles, habían plomeros, habían infinidades de personas allí dándonos apoyo, diciéndonos que sí, que todo iba a salir. Pero al final, un día recogieron todo, se fueron, nos dejaron las instalaciones hechas a media y nunca ha habido agua. Hemos planteado la situación del agua en todos los lugares y por gusto. Ni una pipa tan siquiera nos mandan. Tenemos que hablar con un compañero de al lado ahí, para que nos haga el favor de llenarnos en una sinternita pequeña que hay, que aquello está contaminado. Para nosotros tener agua, aunque sea, para limpiar, para bañarnos. Pero para cocinar no se puede coger. Nosotros tenemos que esperar que a veces en la noche entre en una tubería atrás y ahí caminamos, hay que caminar a una distancia. Y cargamos el agua para poder tomar y cocinar por la noche, 12 de la noche, 4 de la mañana, depende de la hora que es agua. Al final no nos dieron los zapatos ya, pero hubieron personas de iglesia y eso que sí nos donaron algunos zapatos. Y con eso los niños pudieron ir a la escuela. Muy bien, se refería ella precisamente al inicio del curso escolar y la situación de calzado que tenían los niños albergados en este lugar. Luz, ¿qué te parece? Es histórico. Mira, esto que está pasando ahora es lo mismo que pasó cuando el accidente de avión reciente, lo mismo que pasó con el Saratoga, lo mismo que ha pasado con los huracanes, con los derrumbes, es la desatención total. En muchos casos es lo que hablaba esta persona. Hay un entusiasmo los primeros días al calor del impacto mediático que siempre tiene una tragedia como esta, pero después viene el abandono de siempre. Todavía se encuentran danificados del huracán Sandy. Imagínate todo. Entonces es como esa constante que arrastra este gobierno a la hora de dar el frente y de asumir responsabilidades. O sea, el gobierno cubano nunca asume la responsabilidad. Y por tanto y además, claro, como no asume la responsabilidad pública de lo que está ocurriendo y de estos desastres que sabemos perfectamente todos con lo que tiene que ver, por supuesto, entonces después de ahí le cuelga que tengas que arreglártelas tú como puedas. Y son estas situaciones de que ves a una persona que espera de la institución una ayuda, un apoyo, ya sea una subvención. En algunos casos debe ser una subvención total. Por ejemplo, a raíz de lo que pasó en el Zaratova, yo no creo que haya que esperar a las conclusiones de ver quién es responsable para solucionarle el problema a la gente. Y es lo que les han dicho, que es el ejemplo más a mano que tengo, que estuve hablando hace poco con un vecino de allí, y les han dicho eso, ¿no? Hasta que no parezca el responsable. Imagínate tú, en un país como este, donde además no existe la observancia independiente de ningún proceso de investigación, ya sea de un accidente aéreo, de un derrumbe, de un huracán, o en este caso lo que pasó en los supertanqueros de Matanzas, que el gobierno no acaba de asumir la responsabilidad de una negligencia, no solamente a la hora de almacenaje, sino a la hora de tratar eso con los bomberos y todo lo que ocurrió que, bueno, fueron días de angustias para el país. Entonces esta persona, y como ella, muchas más, están ante esa indolencia y ante esa incapacidad que tiene el gobierno cubano de asumir primero una responsabilidad y luego asumir lo que le toca, que es dar la posibilidad a estas personas de volver a la vida e integrarse a la sociedad con todo lo que necesita una persona para vivir, que en un primer momento es un techo y condiciones como una cama, un refrigerador. Esas personas lo perdieron todo y ninguno de ellos tiene la más mínima culpa de eso. Sí, señor. Busqué brevemente un dato antes de escuchar a Dimas y también tener ya la opinión, ¿no?, que recogíamos de luz. Un recuento oficial en el 2020 de Cuba señala que 3,9 millones de viviendas, dice casi el 40% está en regular y mal estado. El 76% se encuentra en localidades urbanas, las que tienen visiblemente las peores condiciones y el déficit era de unas 862.000 unidades. Dimas Castellano, su opinión. Sí. El caso de la vivienda es una tragedia, ya como decía el concepto de luz, el término de luz, histórica. Y es que uno se pone a pensar y es que es una combinación que no puede dar otro resultado que el que ha dado. El gobierno naturalmente no es responsable de nada, no se hace responsable de nada, pues en definitiva, si la culpa de todo lo que está pasando aquí la tiene Estados Unidos, no se puede culpar al gobierno de eso. O sea, había que exigirle a Biden, a Trump, al que estuvo antes, coño, que nos suelten la mano, va a poder salir adelante. O sea, es una cosa tan absurda y eso implica que el gobierno se puede, no ocultar, sino tratar de ocultar detrás de eso. ¿Qué es lo que yo creo que hay? Es una combinación, primero, de un modelo infuncional, un modelo que no funciona, que está condenado al fracaso desde que se implantó. Una incapacidad administrativa, porque todos los dirigentes aquí son designados por razones ideológicas, no por competencias, y eso combinado entonces con el momento del desclive ya de ese sistema que no produce. O sea, modelo no funcional, incapacidad administrativa y escasez de todo. Y naturalmente que no hay solución ni para las viviendas del último ciclón este que pasó por Pinar del Río, ni para los de hace 10 o 12 o 15 años que se han ido acumulando los daños. En cualquier fenómeno atmosférico que hubo muchos años antes, si llegas allí al lugar por donde pasó, te encuentras el mismo problema de familias todavía que no han resuelto totalmente el problema de la vivienda. Y no es en la vivienda, es el problema general, es en el alimento, es en lo que se acaba de decir del curso escolar. Hace años que los cursos escolares están empezando con problemas. Ahora, ya este empezó anunciado con que no alcanzan los lápices, las cosas más elementales, no alcanzan las libretas, no alcanzan los libros, no alcanzan los uniformes, no alcanzan los maestros. Y eso que era una de las esferas que más se atendía. Y ya por ahí uno puede calcular el estado en que están otras cosas de menos prioridad. De cadencia. Son los extertores ya de un sistema que está en la última etapa antes de su desaparición. Muy bien, decadencia total. Va quedando poco tiempo, pero esta nota también hay que tenerla sobre la mesa de trabajo. El director de la CIP, de la Sociedad Interamericana de Prensa, Michael Grisbaum, ha advertido del deterioro de la libertad de prensa en América en los últimos siete años y denuncia en una entrevista con la agencia EFE la situación en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y agrega él, también mencionando a México, donde en el último año han muerto 20 de los 40 periodistas asesinados en el continente. Luz Escobar, un minuto para usted. Sí, a mí me parece genial, me parece perfecto que finalmente Cuba sea incluida en este tipo de denuncias cuando se habla de la falta de libertad de expresión, la falta de libertad de prensa, porque siempre se ha menospreciado el caso de Cuba por eso mismo, porque no aparece un periodista muerto cada día, pero es lamentable que eso estuvo ocurriendo y por suerte en los últimos años y particularmente desde el 11 de julio, noto que en muchas de estas organizaciones y en la prensa internacional se ha hecho mucho hincapié en eso. Hay que reforzarlo porque ahora mismo hay muchos periodistas disiliados, hay periodistas en Cuba sitiados, hay periodistas en Cuba presos y entonces yo pienso que es importante que se señale a Cuba también y que se hable desde la singularidad de cómo opera la seguridad del Estado para implementar estos acosos y esta manera que ellos tienen de coartar la libertad de prensa y de expresión, pero no deja de ser grave y no deja de ser un acto que viola los derechos humanos y lo más elemental que funciona en una sociedad que es una sociedad sana. Menzono, uno de ellos, de estos periodistas encarcelados y en nombre de él pues va toda nuestra solidaridad al resto de los comunicadores independientes. Lázaro Yuri Valles Roca no recibe la debida atención médica, está preso, fue detenido en 2021 y desde acá nuestra solidaridad para él, su familia y el resto de los periodistas independientes. Luz Escobar, muchísimas gracias, también a Dimas Castellano, a ustedes hasta aquí La Tertulia. ¡Gracias! Gracias por ver el video.